Últimamente se ha estado rumoreando que entre Natalia Sánchez y Marc Clotet podría haber surgido la chispa de los amantes. Y nunca mejor dicho porque así se titula la obra de teatro que ambos protagonizan y que les ha unido en una estrecha amistad. El actor de 33 años y la actriz de 23 han congeniado las mil maravillas y a pesar de que se les relaciona sentimentalmente, ambos se empeñan en decir lo contrario. La única persona en el mundo ahora mismo que coincidimos en horarios, o sea que no queda otra. Bueno, ahora ha sido en viajes, nos hemos visto en Instagram y os habéis ido juntos a Cadaqués. Me han acogido allí su familia, sí. ¿Pero por ahora solo amigos? Sí, 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 sí. Claro, claro. ¿Cómo estás? Ha visto que te has ido con ella a Cadaqués, a tu tierra, con tu familia. Esto ya son cosas todas inventadas. Pero si hay fotos en Instagram. Yo no hablo de nada de turismo. Es trabajo, al final. Trabajas con alguien, yo creo que es lo primero que te dicen. Bueno, no con todo el mundo. ¿Cómo que no? Yo siempre estoy abierta al amor, por supuesto, como todos, espero. Pero bueno, eso. Estoy soltero y estoy soltero, claro. ¿Pero abierta al amor? Que no, que se está muy bien como estoy, de verdad. ¿Pero abierta al amor? Abierta a todo lo que pueda pasar en la vida. De momento, parece que Natalia Sánchez y Marc Clotet están solteros, enteros y centrados en la gira de la obra amante sin pasar a serlo fuera de los escenarios. Aunque nunca se puede decir que de este agua no beberé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!